Chicos, pues tenemos la posita de este lado, miren, ya la tenemos. Es la elegida para meternos. Son las 5.45 de la mañana. Sí, es bastante temprano, pero estamos aquí esperando. Miren, estamos en una gasolinera, literalmente muy cerca de Metro Oceanía. Y aquí vamos a tomar nuestra van porque hoy nos vamos a Pozas Azules y Taxco. Entonces nos espera un gran día y pues no queda decir nada más. Vámonos a disfrutar. Nos acabamos de subir a la van. Sí, y somos los primeros en llegar. De hecho están súper, súper bonitas. Sí, están muy lindas y muy amplias. Y bueno amigos, después de un ratito de camino acabamos de hacer una parada técnica. La verdad hasta ahora todo ha estado genial, las vanes están súper cómodas. Y aparte nos dieron un lunch. De hecho venimos viendo una peliculita y toda la cosa. La idea aquí es poder pasar al baño o comprar algún snack. Entonces bueno, nos dieron 15 minutitos, es bastante breve. Dicen que ya estamos un poquito cerca de las pozas. Entonces vamos a seguir con nuestro camino. Ok chicos, justo vamos descendiendo hacia las pozas azules. Sí, estamos muy emocionados. Nos dijeron que habían varias pozas de diferentes de tamaño. De hecho llegamos a Taxco y fue como media hora de camino más o menos. Sí, pero es que está hermoso. Nosotros no lo conocíamos. De hecho nos morimos de ganas por hacer una parada ahí, pero la verdad se ve que este viaje promete mucho. Chicos, les queríamos comentar que este viaje lo hicimos con servicios turísticos Quinto Sol. Les vamos a dejar toda la información aquí abajo y les tenemos una sorpresa. Tenemos unos descuentos y un sorteo especial que les vamos a decir más adelante. Entonces no se lo pierdan. Estamos dentro de las pozas azules. La verdad es que están muy muy bonitas. El agua está increíblemente azul. De verdad es un lugar hermoso. No sé si esta camarita capta el color del agua, si no ahorita les vamos a hacer un montaje. Si, si no ahorita les los enseñamos bien. Cada posita tiene una profundidad diferente, pero no se preocupen pues rentan chalecos salvavidas. Nos dijeron que estaba un poquito fría el agua. Sí, nos dijeron que estaba fría, pero de todas formas nos vamos a meter. Nos vamos a dar un chapuzón, no nos podemos ir. Además dicen que es de buena suerte. Nos dijeron que hay una leyenda que dice que si te metes a las pozas en enero, todo el año vas a viajar. Así que indudablemente nos vamos a meter. Llevamos el lugar y nos metemos a nadar. Chicos, pues tenemos la posita de este lado. No, miren, ya lo tenemos. Es la elegida para meterlo. Miren, miren, el de ti tiene tanto porque si esta fría no voy a mentirle. Sí, el agua esta bastante fría, pero bueno, creo que te vas aclimatando. Lo vamos a intentar, hasta ahora han sido los piecitos. De hecho ahorita tengo trampa. Miren, ahora te estoy pisando y si se diente el frío no voy a mentir. No sé, siento que de clavado va a ser lo más rápido. Se ha aventado. Sí. No sé si tengo en tu mirada el cuerpo o ya, con sorpresa. Sale la pena y el color del agua sale incomparable. No tengo que volver a aventar porque no la grabamos desde afuera. Muy fría. Qué chicas, el agua sí está fría. Estaba un poquito helada. Estaba muy helada. Pueden decir que no cumplemos. Chicos, pues ya salimos de pozas y vamos camino a nuestro transporte. Es una experiencia muy, muy padre y aunque esté fría vale muchísimo la pena entrar. No lo voy a negar, me siento muy fresco ahorita con el calorcito, el agua. O sea, valió la pena, valió la pena refrescarnos. Ahorita vamos a un mirador, al mirador de Cristo, si no me equivoco. Y después nos van a dejar un tiempo libre en Taxco. Entonces la verdad vale mucho la pena, hemos tenido mucho tiempo libre, hemos estado solitos. Ajá, está increíble el tour. Si nos ven jadeando un poquito es porque vamos justo de subida al mirador. Vamos en camino al mirador de Cristo de Taxco. Ajá, entonces es un mirador, realmente se ve toda la ciudad desde ahí. Sí, de hecho mide 5 metros de alto y 5 metros de ancho. Bueno chicos, ya vamos saliendo del mirador. La verdad es que está sencillito, está bueno. Sí, es bastante sencillo, es para ver como Taxco desde arriba. Ajá, es un mirador tal cual de Taxco. Entonces miren, ahí tenemos el Cristo detrás. Y está bastante cool, está bonito. De hecho miren, le faltó una manita y tenía la cabeza cuarteada. Nos dijeron que fue en el temblor pasado en el que fue súper súper fuerte que se le cayó la cabeza. Y la manita. Entonces la verdad aún así luce increíble, vale la pena, es cortita la experiencia pero lo vale. Tenemos descuentos para ustedes cortesía de nuestros amigos de Servicios Turísticos Quinto Sol. Tenemos 10 cupones para ustedes del 10% de descuento hasta para 3 personas en el tour que ustedes elijan. ¿Qué tengo que hacer para llevarme este descuento? Solo le tienen que dar like a la página de Servicios Turísticos Quinto Sol que está apareciendo aquí en pantalla. Y estar suscritos a nuestro canal. Y activar la campanita, así de fácil se los ganan. Una vez que hagan la reserva del tour de su elección, mandan sus capturas. Sí, y listo, las tienen. Se llevan 10%. Bueno chicos, literalmente acabamos de llegar a Taxco. Acabamos de bajar del mirador. Ajá, entonces ahorita nos van a dar un recorrido bastante breve con guía de unos 30 minutos. Sí, de aquí es que llegamos al centro. Ajá, y ya después es tiempo libre y les vamos a mostrar mucho más. Sí, entonces ya ahorita les enseñaré. El que tenemos aquí se le conoce como el flagelante. La penitencia de él consiste pues en envoltarse la espalda baja por aquí. Nosotros estamos visitando un bazar de artesanías en plata. Y ahorita nos van a llevar a ver cómo se trabaja la plata. De hecho el tour te incluye un descuento si quieres comprar alguna pieza. La cantidad de plata que pusimos es dependiendo de la cantidad que nos pidan de artículo. La cazuela es de barricamente le ponemos un polvito para que soporte el calor. Lo que tenemos en el riel lo pasamos por una máquina que se llama laminadora. Que tiene dos rodillos girando siendo más delgado. Lo sacamos en alambre para hacer las cadenas. Clava, las pulceras, todos los artículos que trabajamos es ley 925. Porque a un kilo de plata pura damos 75. Los otros 75 gramos se los agregamos de cobre. Ok chicos, la verdad es que esa demostración de plata estuvo súper súper interesante. Sí, está súper interesante como caliente sacan la plaquita de la plata. Miren, el idea hizo unas tomas súper buenas aquí. Se derrite de hecho muy padre. Sí, se ve muy padre como la sacan también y la enfrían. Bueno, hoy aprendimos incluso sobre la ley 925 que ya lo vieron en el video. Entonces ya solo vamos a ir a comer. Después conoceremos la catedral y será todo por el día de hoy. Wow, la parte tiene chicharrones y miren, estas deliciosas tostadas. Sabe como el chilito del mole verde. Ok chicos, vamos a probar este pozolito a ver qué tal está. Es como la salsita del mole, pero distinto. O sea, mezcladito. Está bueno, está bastante rico. Vamos a seguir comiendo, me gustó. Bueno, esa fue una comida bastante buena. Sí, estuvo bastante rica y llenadora. Queríamos enseñarles el templo de Santa Prisca. Que de verdad su fachada es algo increíble, es algo hermoso. Los detalles enamorados. Este templo es churriguresco. Está increíble en los detalles. Miren, vamos a entrar y se las enseñamos. Miren, vamos a entrar. Miren, vamos a entrar. Chicos, hoy fue en verdad un gran día Un día muy muy padre porque no conocíamos las pozas azules y tampoco Taxco Entonces tuvimos la oportunidad de conocerlos Fue una visita expresa a Taxco por decirlo así Pero bueno, con eso nos bastó para ver lo lindo que está, de verdad que lo es Está hermoso y aparte a mí me encantó que está todo blanco No cabe duda que vamos a regresar a conocerlo a fondo De verdad que sí se merece su propio video Sí, se merece su propio video Y a decir verdad, el tour me gustó muchísimo Nunca había viajado en tour y fue una experiencia bastante buena Sí, fue una experiencia bastante linda Porque aparte te dejan suelto muchísimo tiempo Te dan bastante tiempo libre y la verdad es que las actividades me parecieron perfectamente organizadas Estuvo genial Y aparte los chicos del tour son súper súper amables Y bueno chicos, si este video les gustó regálenos muchos muchos likes Ayúdanos compartiéndolo Y ya saben, déjanos mucho amor en la parte de aquí abajo Somos Fer y Eli, adiós No, ya nos vamos a ir Es más bien como pensar en los movimientos Sí